Música Seguimos en nuestro curso de gestión mapel territorio con Cuyis, capítulo 5 edición de información geográfica y ahora corresponde ver autocompletar polígono Para autocompletar polígono debemos utilizar la herramienta que se llama autoensamblador Para configurar la herramienta autoensamblador nos vamos a dirigir a proyecto Luego nos dirigimos a opciones de autoensamblado Y aquí tenemos las opciones de autoensamblado Vamos a activarlo mediante esta opción que hice en nable sniping Y aquí me pide la distancia, es decir, cuando yo me acerque a un punto de una distancia menor de 12 píxeles o 12 metros Automáticamente me jale a ese vértice, tipo el autocad que tenemos el snap Igualito, aquí estamos activando el snap de Cuyis Que es para el modo edición avanzada Entonces yo le voy a hacer una distancia de 5 metros Que sea el vértice Y además todas las capas o solamente la capa seleccionada Le voy a hacer solamente la capa seleccionada Yo puedo activar estas opciones Y ya puedo cerrar esto Seguido de ello me voy a dirigir a cualquier zona Que yo quiero completar Por ejemplo, voy a completar A ver, vamos a dibujar una nueva capa Para el fondo de la zona verde Vamos a dibujar una nueva capa Por ejemplo, se me ocurre dibujar una capa de la siguiente manera Voy a crear una nueva capa Capa, agregar capa El shapefile Aquí agrego una capa Lo guardo esta capa Y vamos a llamarlo aquí Esto a ver Tenemos Vamos a colocarlo Loza La loza lo vamos a llamar El tipo es tipo polígono 17 sur Todo está bien Nombre Ok Se me ha creado la capa loza Entonces a esta capa loza Le voy a editar Le voy a editar Y vamos a dibujarlo Solamente hasta aquí por ejemplo Dibujo este punto Y por X motivo Solamente dibujo hasta aquí La mitad Hago clic derecho Me pide un ID Me llamaré Me llamaré el ID Cualquier número por ejemplo 10 se me ocurre Ya tengo esta capa creada aquí en el fondo Ahora yo quiero agregar Otro vértice Para que decir Hacer el autocompletado Para hacer el autocompletado Entonces me dirijo a la selección Selecciono este objeto Y a continuación Debo dibujar O agregar Muchos más puntos Y se dan cuenta De que cuando yo me acerco A uno de los vértices Estos se colorean De un color fucsia Me marcan de un color fucsia Entonces Yo quiero dibujar El segundo polígono Pero teniendo como lado común A este lado Por lo tanto Hago clic aquí Ingreso al lado común Que yo deseo Por aquí El tercer punto Y como último punto Debo agregar este vértice Hago clic derecho Un código 11 por ejemplo Y me doy cuenta De que me ha creado Teniendo este lado Me ha hecho un autocompletado Entonces de esa manera Ya no era necesario Tener dibujado estos puntos Si no simplemente Considerando estos lados Ya me ha realizado El autocompletado De esa manera Se realiza el autocompletado Entonces yo puedo Terminar de editar Le digo guardar la edición Y si selecciono Para seleccionar ambos Presiono la tecla control Ya tengo seleccionado ambos Además aquí vamos a hacer Una configuración adicional Vemos de que cada vez Que seleccionamos un polígono Obviamente posicionados En la capa Porque ese es el requisito Me sombrea de color amarillo Yo puedo cambiar Esta configuración En proyecto Propiedades del proyecto Y aquí me dirijo En general Y dice color de selección Vamos a escribir aquí Un color de selección Vamos a definir Quiero que sea un verde Por ejemplo Este verde Le digo aplicar Aceptar Vuelvo a A seleccionar Y vemos de que ya me pinta De color verde Ya no de color amarillo Sino de color verde Vamos a dejarlo ahí Le decimos esto Se trata del proyecto 14 Autocompletar Polígonos De esta manera Finalizamos esta clase ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!